Me compré un full, negocio, 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 nego No sabe que se respeta, respeta Que están llenas las maletas Mucha gente cerca conmigo se me sienta Dicen que son gangsters, pa' mi son cenicienta Gente doble cara se viste de atleta conmigo Nadie es lo que aparenta Cali, 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 Cali Haciendo dinero y no, no, no es de las parties Cali, 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 Cali Tengo fome como es y más Mari Mari Ya, ya, me compre un pull, y me compre un raíz Yo de la mafia, no hay que comprar nada Déjenme un smiley Ya, 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 ya Seguro por la calle prendiendo mi fili Busco más dinero, nigga, get silly Varios de los míos ya tienen su full Con los peine 30 pa' mandarte al acaud Los míos sí que jalan, te miran y disparan Te dejan todo tieso por la culpa de las malas Amiga, tú enojas las accionas y te paras mucho en los pedazos, ¿cómo va a quedar tu cara? Llega la C, me fue y te miran todo feo, te toman fotografías y te graban con video Eso es lo que pasa y nos vamos de paseo, por hacer lo verdadero, compas ya sonreo Barbie Mafia Barbie Mafia ppe lo borré ascoltar con musicales Barbie Mafi me respeto para los jóvenes pedos están presos, prendo con dana Fri Pula Free kufu Fri Pula Whats up cica loco occupied Barbie Mafia Whatsup ¡Sus! ¡Gangs! 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 ¡Alguien! ¡Gangs! ¡Alguien! ¡Ya! ¡Gangs! ¡Gangs! Energy Energy Microchikali Accaso Favourite Chasis